Buenos días y bienvenidos a nuestro canal Devocional del Domingo 11 de Agosto Voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus cenas Marcos 1, versículo 3 Dios misericordioso y del universo A ti que todo lo ha creado bueno y perfecto Venimos con humildad a clamar por el fin de las guerras Proteja al mundo y a sus habitantes con la paz Que tu Espíritu Santo dé consuelo a las personas Cuyas familias lloran la pérdida de sus familiares Víctimas inocentes de la violencia En el nombre maravilloso de Jesús Amén 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 Amén